Ahí está Caneda, tocando para Agustín, ha perdido el balón, ojo a Coro, arma la contra, está Xumetra solo por la banda deleta, Xumetra puede marcar, ojo a Xumetra, ¡gol! Delelche, Nanduva, entraba completamente solo el de la start-it, Xumetra para anotar su cuarta diana en lo que llevamos de campeonato y marcar el primero del conjunto, Frank Giverde. Ante el mirandés, minuto 14 de partidos, se adelanta el líder, que bien ha cruzado, que bien sale la contra, que vertical es el líder de la categoría de plata del fútbol español, 1-0, gana el Elche, 1-0 gana el líder.